Todos los días estamos grabando estas presentaciones, pero vemos que algunos participantes han tenido problemas en acceder a las grabaciones anteriores. Entonces lo que vamos a hacer es que le voy a pedir a Marco que nos muestre un poquito cómo acceder a los videos dentro del Moodle, y también que ya que está haciendo eso, que nos haga el repaso del día anterior. Y luego de ahí vamos a pasar directamente a Juan Manuel Alcántara, que es uno de nuestros Senior Engineers aquí en la Universidad de Oslo, y que va a hablarles un poquito acerca de las reglas del programa. Adelante Marco. Gracias Enzo, hola, buenos días a todos. Vamos entonces a hacer el resumen del día anterior, y vamos a ver cómo podemos revisar las grabaciones del día anterior, porque algunas personas me han preguntado. Entonces voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. ¿Sí? ¿La puedes ver Enzo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, está. Bueno, sí. Ok, bueno. Estamos viendo, sí. Ok, cuando ustedes entran al curso, tienen que asegurarse, pues, que estemos en el curso de adaptación de configuraciones, configuración estándar y vacunación contra COVID-19. En la parte superior del curso aquí van a encontrar este link de Zoom. Entonces le van a dar clic sobre el clic de Zoom. Y acá, vamos a ver, en Cloud Recordings, vamos a ver las grabaciones que están en la nube, en este tab. A ver si me siguen aquí, en este tab, que está al lado derecho. Le damos clic aquí, y podemos ver... Aquí podemos ver las grabaciones por la fecha, por el día. Entonces, si quisiéramos ver la del día 21, el día 26, perdón. Le damos clic sobre el link. Y aquí ya podemos ver, la podemos descargar, podemos escuchar sobre el audio. Y podemos ver también los chats. Entonces, para darle, para ver la grabación, le damos clic aquí en Play. Y aquí mire que me apareció Copy, copio el código. En algunas ocasiones, ese código está copiado en... Ese código queda copiado en el portapapeles. Y si se les pide solamente, es decirle Control V y ya queda pegado. Bueno, en esta oportunidad no me lo pidió. Vamos a ver si hay otra que le esté pidiendo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver atrás. A ver si... Ah, mira, Jeremías, que es el que está interesado. Voy a repetir porque llegó Jeremías aquí. Hola Jeremías, buenos días. Entonces, estamos haciendo un demo de cómo podemos ver las grabaciones. Entonces, vuelvo a empezar. Entramos aquí a la adaptación de configuraciones estándar. Perdón, verificamos que estemos en el programa, en la capacitación, en el curso. Y vamos a darle clic aquí sobre Zoom. Aquí, vamos a darle en Cloud Recordings. Y vamos a ver las grabaciones de los días previos. Entonces, vamos a probar con otra. Al darle clic, vamos a ver que me aparece un mensaje de que se copió un código en el portapapeles. Vamos a ver aquí. Aquí no me salió. Y luego, o sea, hace un momento me salió. Eso quiere decir que está copiado en el portapapeles. Cuando le dé clic acá en el video, mire, aquí me dice, ahí lo copió. Y luego, si me lo pide, solo tengo que darle Control V o pegar y el video empieza a reproducirse. Sí, mire, aquí no me lo pidió. ¿Listo? Esa es la forma de ver las grabaciones. Bueno, entonces, creo que si alguien tiene dudas, pues voy a hacer otro video de pronto en YouTube para que puedan ingresar. Sí, porque hay algunas personas que han tenido problemas. Pero es por ese código que les pide un código. Como les digo, ese código ya está copiado en el portapapeles. Solo es darle Control V o pegar y ya queda listo. Bueno, entonces, vamos a continuar con el resumen del día de ayer. Bueno, pues rápidamente lo que vimos era, por ejemplo, la diferencia entre atributos y elementos de datos. Luego, bueno, digamos que aquí rápidamente, pues vemos que la idea es que podamos caracterizar, o sea, los atributos se utilizan para caracterizar las personas. Y los elementos de datos van a servirnos para caracterizar los eventos. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo se deben modificar o crear nuevos elementos de datos? También vimos esto. O sea, que hay modificaciones, digamos, cuando hay que cambiar el nombre o adicionar opciones o hacer traducciones. Es algo sencillo de hacer. Cuando las variables no se encuentran, las podemos crear nuevas. Y no es recomendable, digamos, modificar opciones si se tienen datos previos o eliminar elementos de datos si quiero consultar datos históricos. Y cuando vamos a crear elementos de datos nuevos, se deben crear siempre pensando en la salida de la información. Bueno, vimos también cómo se modifican los atributos. Cómo se modifican y adicionan los elementos de datos. ¿Listo? También me muestro ayer. Y, pues, se mostró algo de cómo. Por ejemplo, puede ser la modificación del Custom Form también. Esto es algo sencillo. Y ya hicimos los elementos. Eso sería todo, Juan Manuel. Puedes continuar con la presentación del día. Espero que te dejo el compartir. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Pues, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Como les comentaba Enzo, hoy lo que nos toca es ver las reglas del programa. Listo. Me indiquen, por favor, si pueden ver pantalla. Pantalla. Sí, se puede ver, Juan Manuel. Muchas gracias, Marco. Ok. Entonces, reglas del programa. Ya pasamos por el repaso del día anterior. Vamos a ver una breve introducción a las reglas del programa. Trabajaremos unos ejemplos basados en la información que vieron el día de ayer, la configuración de ayer. Y tenemos al final un ejercicio en el que vamos a hacer la modificación del programa. Vamos a activar una regla que nos permita controlar en qué momento se hacen estas preguntas sobre el embarazo, derivado de la información que capturamos en el perfil del individuo registrado en el programa. Vamos a revisar las reglas que toman los valores de las condiciones subyacentes y finalmente ocultaremos las vacunas que no estén disponibles en el país. Creo que vamos a agregar una regla más para el tema del SAVI, para las reacciones que agregaron el día de ayer con Marco. Y bueno, con eso empezamos. ¿Para qué utilizamos las reglas del programa? Aquí tenemos tres ejemplos muy claros de uso. El primero es la calidad de los datos. Así como tenemos diferentes tipos de elementos de datos que nos permite controlar si capturamos textos, si capturamos un número, si es un número positivo, si es un número negativo, si permite o no fracciones. De igual manera, en las reglas del programa nos permite valorar la coherencia de la información y con lo que apoyamos la calidad de los datos. Prevenimos errores de captura, por ejemplo, donde pudiéramos tener la pregunta de embarazo para una persona registrada de sexo masculino o que no está en edad reproductiva. Y podemos hacer datos, que algunos datos sean obligatorios, donde sabemos que si, por ejemplo, existe una condición subyacente y esa condición no está dentro de la lista que presentamos en el programa, podemos hacer obligatorio que nos den una descripción en un elemento de datos referido como otro. También podemos controlar el flujo de trabajo, donde derivado de los valores capturados en el proceso de captura, podemos ocultar un elemento de datos, podemos ocultar grupos de opciones para un elemento de datos o secciones completas en la captura en el programa. También podemos dar soporte a las decisiones y retroalimentación al usuario, donde, por ejemplo, si sabemos que el usuario tiene una condición subyacente, podemos mostrar una advertencia diciendo a la persona que está realizando el proceso que debe de tomar ciertas precauciones o que alguna vacuna no está indicada de acuerdo a la condición subyacente de la persona o la edad. Y en el procesamiento de datos podemos traer información de otros eventos y hacer cálculos, como es el caso del cálculo de la edad, que se determina de acuerdo con la fecha de nacimiento y la fecha del evento que se está capturando. Ahí tendríamos que tomar una decisión, por ejemplo, sobre si vamos a calcular la fecha al momento de la captura o la fecha derivada con respecto de la fecha del evento, la edad al momento de aplicar la vacuna o la edad al momento de estar capturando la información. Y con respecto de obtener valores de otros eventos, en el caso del programa de vacunación, sabemos que requerimos de transferir las condiciones subyacentes declaradas en la primera vacuna a la segunda vacuna, de modo que la información sea coherente entre el primer evento y el segundo y que podamos tomar una decisión correcta de acuerdo a la información anterior, tanto para condiciones subyacentes como para el tipo de vacuna que se aplicó en la primera dosis, por ejemplo. Entonces, para llegar al módulo donde vamos a crear las reglas de programa y las variables, que son algo importante en el proceso de realizar las reglas o de configurar las reglas, vamos a ir al módulo de mantenimiento, después seleccionamos programa y ya dentro de la sección de programa en el módulo de mantenimiento, veremos en el menú de la parte izquierda inferior, tenemos dos opciones que son las que nos interesan para el tema de las reglas de programa. Una es Program Rule, que aparece, de hecho, en el sistema aparece en inglés, y la otra es Program Rule Variable, que son los dos puntos que nos interesan para configurar las reglas. Una vez que hemos llegado ahí, vamos a seleccionar Program Rule, y podemos editar una regla y veremos que se divide en varias secciones. Las partes de una regla incluyen los detalles. Dentro de los detalles tenemos tres secciones importantes. La primera es el contexto de la ejecución, lo cual indica en qué programa se ejecuta la regla. donde la vamos a ejecutar con respecto de las etapas. Y aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, una regla que debe de aplicar para el perfil de una persona, donde evaluamos, por ejemplo, la edad al momento de capturar la fecha de nacimiento. Por ejemplo, esta regla vamos a querer definitivamente que se ejecute tanto al momento de ingresar el perfil o al registrar la persona, como en todos los eventos, al momento de estar trabajando en el programa. Por lo tanto, en el contexto de ejecución, no vamos a elegir una etapa de programa. Sin embargo, en una regla que evalúa, por ejemplo, condiciones subyacentes o reacciones secundarias, esta regla sí definitivamente queremos que se ejecute exclusivamente en el evento de vacunación. Y no es necesario que se ejecute al momento de ingresar al perfil de la persona. Por lo tanto, en el contexto de ejecución, seleccionaríamos la etapa específica donde queremos que se ejecute esa regla. De no hacerlo así, la regla se ejecutaría en todas las etapas y al momento de estar editando o ingresando el perfil de una persona, lo cual pudiera ser completamente innecesario. Entonces, ahí la recomendación es que tengamos muy en cuenta cuál es el contexto en el que nuestra regla debe ejecutarse. Luego tenemos el nombre y la descripción, que nos permite, por supuesto, llevar un control sobre las reglas que tenemos agregadas al programa. Aquí la recomendación, por supuesto, es que llevemos la nomenclatura que tengamos definida para la configuración del sistema con un prefijo y un nombre que sea descriptivo y que se pueda entender incluso fuera de contexto. Y la descripción, que ya puede incluir un poco más de información que nos diga cuál es la evaluación que hacemos y cuál es la acción que la regla debería de tomar. Finalmente, tenemos la prioridad en esta sección y esta se utiliza para determinar el flujo de ejecución o el orden de ejecución de las reglas. De modo que si yo tengo reglas que tienen prioridad 1, vamos a decir, estas reglas siempre se van a ejecutar antes que las reglas que tienen prioridad 3, como es el caso de la que vemos aquí en la pantalla. Aquí es muy importante tomar en cuenta esto, ya que en algunos casos el orden de la ejecución está supeditado al contar con valores que pudieran calcularse en las reglas de prioridad 1 y posteriormente ser utilizadas en las reglas de prioridad 2 o prioridad 3. Este sería el caso, por ejemplo, de una regla que calcula la edad y otra regla que toma el valor de la edad y lo almacena en una variable o que realiza una validación de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, si nosotros calculamos, lo dejamos sin especificar la prioridad, el orden en el que se ejecutan las reglas pudiera no ser adecuado y el valor pudiera no estar disponible para asignarlo a la variable, por ejemplo, o para calcular la edad de la persona. La siguiente sección se refiere a la expresión de la regla donde tenemos una condición que siempre nos debe dar un resultado verdadero o falso para poder ejecutar la regla. Es decir, que cuando la condición dé un valor verdadero vamos a ejecutar la acción de la regla y cuando dé falso se va a omitir esa ejecución. En la parte derecha de la pantalla verán que tenemos las variables integradas luego las variables configuradas por nosotros y las funciones que todas estas funciones empiezan con el prefijo D2 lo vamos a ver al momento de realizar el ejercicio. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la condición que se muestra en la presentación. Estamos viendo una condición que utiliza una función que verifica si la variable GR47H o edad tiene valor. Y si tiene valor entonces ya realizamos una una acción. En la parte inferior vemos este cuadro en verde que nos indica que la la variable se refiere a la fecha de nacimiento entonces luego entonces esta variable está haciendo referencia a un atributo y está en verde lo cual nos indica que la condición evalúa correctamente a verdadero o falso. Luego tenemos por último las acciones de la regla que son aquellas medidas que vamos a tomar una vez que la regla se evalúe a verdadero. Yo aquí he agregado la lista de acciones traducida en español. Cuando ustedes hagan el ejercicio verán que la lista de acciones se muestra en inglés pero pueden tener aquí la la referencia en español y vemos que esta regla en particular nos muestra realiza dos acciones. No hay no tenemos un límite en el número de acciones que se realizan dentro de una regla de programa sin embargo como les decía el orden de la ejecución pudiera ser importante al momento de tomar las acciones por lo tanto deberíamos de evaluar cuidadosamente si las acciones es correcto llevarlas a cabo en una sola regla o en algunas situaciones es mejor llevar a cabo las acciones en reglas separadas y aplicar la prioridad para poder controlar el orden en el que esto ocurre. Entonces aquí vemos que podemos asignar valores podemos desplegar llaves y valor la llave sería un título y el valor sería un valor calculado o que proviene de otra de otra variable y esto se puede desplegar en diferentes secciones del módulo de tracker podemos desplegar texto lo cual nos permite dar retroalimentación a la persona que está haciendo la captura podemos enviar mensajes en este caso puede ser un mensaje de correo electrónico por ejemplo dar errores al momento de completar y todas estas acciones de ocultar que puede ser como dice aquí podemos ocultar un campo podemos ocultar una opción grupos de opciones etapas y secciones y luego hacer obligatorios campos de captura o elementos de datos o atributos lo cual es importante ya que no siempre requerimos que estos campos sean obligatorios sobre todo pensando que pudiéramos tener un elemento de datos que dentro de nuestro flujo de trabajo no se captura todo el tiempo y derivado de una regla por ejemplo el estatus de embarazo de una persona si la persona está embarazada o no pudiera hacerse obligatorio si la persona es de sexo femenino y está en edad reproductiva pero si esta condición no se cumple ocultaríamos este elemento de datos por lo tanto hacerlo obligatorio de manera permanente en la configuración del programa no es conveniente ya que el sistema al momento de recibir el evento rechazaría la información dado que falta ese dato por lo tanto lo haríamos obligatorio de manera dinámica de acuerdo a la información que el usuario nos captura tanto en el perfil como en el evento podemos al igual que podemos enviar un mensaje podemos programar el envío de un mensaje si no se envía en ese momento podemos mostrar un error la diferencia entre mostrar el error y mostrar el error a completar es en qué momento ocurre esto simplemente mostrar un error ocurre al momento en el que capturamos el dato y el error ocurre y error al completar se muestra al momento en el que damos click en el botón de completar el botón al terminar de completar el evento al terminar nuestra captura luego tenemos la diferencia por ejemplo entre advertencias aquí tenemos mostrar una advertencia al completar o mostrar una advertencia versus mostrar un error o un error al completar aquí la diferencia entre uno y otro es que un error no nos va a permitir completar el evento hasta que resolvamos aquello que provoca el error y una advertencia simplemente va a ser para darle retroalimentación al usuario y mostrar algo que tal vez sea fuera de lo común o que deba de poner atención por ejemplo que estamos indicando una vacuna que no está recomendada de acuerdo a la primera dosis cuando seleccionamos una vacuna distinta entre la primera y la segunda dosis podríamos mostrar una advertencia pero que no fuera un error porque se podría dar el caso de que la persona recibiera distintas vacunas en la primera y en la segunda dosis y si mostráramos un error esto no nos permitiría registrar el evento y completarlo sin embargo la advertencia llama la atención de la persona que captura para indicarle que está eligiendo la vacuna distinta a la primera dosis sin embargo no obligarle a que elija la misma opción ¿verdad? entonces aquí vamos a ver en las acciones que estamos tomando en esta regla que yo he tomado como ejemplo primeramente tenemos el despliegue de un valor en el widget de indicadores que nos muestre la edad el resultado del cálculo de la edad y luego que asigne el valor del cálculo a un elemento de datos que es la edad calculada luego veamos entonces las variables ¿para qué utilizamos una variable en una regla del programa? en este caso a diferencia de otras áreas del sistema donde hacemos referencia directa a los elementos de datos o los atributos una en las reglas de programa utilizamos variables ya que es importante poder determinar de dónde proviene la información y la temporalidad de esta información entonces hacemos creamos una variable para hacer referencia a un elemento de datos un atributo o un valor calculado un valor calculado podría ser en el caso del cálculo de la edad en vez de guardar la edad en un elemento de datos o al mismo tiempo que guardamos el valor en un elemento de datos podríamos también guardar este valor o asignarlo a una variable calculada que no necesariamente se va a guardar en el sistema sino que vamos a hacer referencia a esta variable en otras reglas y que se calcula el momento de ejecución siempre que se cumpla la regla del programa ¿verdad? Y luego el origen controlar no solo el tipo sino el origen en cuanto a la temporalidad puede ser que esta variable provenga o el valor provenga del elemento más nuevo de una etapa aquí tendríamos que especificar una etapa de la que se va a tomar este valor el elemento del evento más nuevo lo cual implica que no importa cual sea la etapa siempre que venga del evento más nuevo que tenga el programa un elemento en el evento actual es decir la información que estamos capturando en este momento o un elemento de un evento anterior aquí como pueden ver esta temporalidad o el origen de la información no incluye ni los atributos ni los valores calculados porque los atributos siempre van a ser un valor único que no tiene temporalidad y los valores calculados siempre van a ser tener como origen la captura actual por lo tanto este control sobre el origen del dato con respecto de una etapa o la temporalidad la fecha del evento el orden del evento únicamente es aplicable para elementos de datos por favor me dicen si estoy yendo muy rápido o si tienen tenemos alguna consulta hay una consulta por aquí que es un poquito avanzada quizá Juan León nos pregunta acerca de fechas basadas en el calendario epidemiológico específicamente en la semana epidemiológica me pregunta si debe hacer esto en la plataforma en las settings de la plataforma si se puede cambiar este tipo de visualización del calendario con reglas como la que tú estás mostrando Juan León bueno aquí creo que estaríamos hablando básicamente de la configuración del evento si el evento se va a agregar por el evento podría ser modificado para utilizar un periodo o una fecha calendario específicamente y de ahí ya podríamos tomar en cuenta la evaluación y las valoraciones también podrían tener que ver más con indicadores que con reglas de programa ok entonces listo y de aquí recomendaciones sobre nuestra configuración de un arreglo definitivamente con respecto de las variables que utilicemos nombres claros que al momento de ver el nombre de la variable la variable misma se puede entender qué es lo que estamos viendo aquí podría intervenir una política sobre nomenclatura que nos permita diferenciar entre una variable que hace referencia a un valor de un evento actual el que estamos capturando ahora o un evento anterior específico de una etapa por supuesto evitar símbolos porque esto pudiera ocasionar problemas al momento de ejecutar nuestra validación y tomar en cuenta que el valor de una variable que se refiere a un elemento de datos de tipo sí o no nos va a dar falso cuando la respuesta es no y nos va a dar falso cuando no tiene dato esta es una cuestión importante ya que si nosotros estamos evaluando cuando la persona nos está respondiendo no en el elemento de datos si únicamente nos limitamos a evaluar que la variable sea igual a falso entonces la regla se va a ejecutar tanto cuando no haya dato como cuando la persona nos haya respondido no esto por supuesto se puede ser útil siempre que tengamos que ocultar un elemento de datos cuando la respuesta sea falso por ejemplo y que solo se muestre o se haga obligatorio un elemento cuando la respuesta sea verdadera o sí pero en muchas ocasiones esto podría llevarnos a una falsa ejecución donde si requerimos hacer obligatorio por ejemplo un elemento de datos cuando la respuesta es no esto va a ocurrir también cuando la respuesta no esté presente y que no tengamos una que no tengamos valor lo cual sería equivocado y para esto nos sirve mucho tener esta función d2 has value donde evaluamos que la variable tenga valor entonces vamos a formular nuestra nuestra condición que sea que la variable tenga valor y que ese valor sea falso con lo cual estamos asegurándonos que tenemos una respuesta y que la respuesta es no luego entonces vamos al sistema y veamos algunos ejemplos entonces como yo les comentaba si a la manera de ingresar al sistema vamos al menú principal abrimos el módulo de mantenimiento de aquí vamos a programas y como pueden ver en la parte en el menú del lado izquierdo las últimas dos opciones son las reglas de programas y las variables de reglas de programas entonces vamos a revisar aquí nuestras reglas de programas voy a filtrar aquí para poder ver las reglas que son específicas del programa que ha utilizado Marco el día de ayer y vemos que tenemos esta regla voy a buscar la regla que estábamos utilizando hace un momento donde calculamos la edad aquí está tenemos la expresión donde tengo las variables integradas al sistema que me permiten utilizar por ejemplo la fecha evaluar la fecha del evento una fecha programada el id específico del evento o el código de una unidad organizativa las variables que hemos programado nosotros en la configuración aquí podemos ver una diferencia importante y es que aquellas variables que se refieren a elementos de datos inician con el hash y las variables que se refieren a atributos inician con la letra mayúscula a entonces como podrán ver tenemos un gran número de variables programadas en el sistema estas variables que se muestran son específicas del programa que hemos indicado aquí si yo dentro de mi ámbito de ejecución selecciono una etapa en el caso del programa de vacunación por supuesto solo tenemos la etapa de vacunación entonces ¿qué ocurre? si yo selecciono la etapa de vacunación la edad no se va a calcular al momento de estar capturando la información del perfil de la persona únicamente se ejecutaría al momento de estar agregando un evento al programa de tipo vacunación lo voy a dejar sin valor para que se ejecute todo el tiempo luego aquí ven como yo he ingresado una variable que está fuera de la nomenclatura normal de nuestra expresión por supuesto me está dando un error pero aquí podría decir por ejemplo que que aparte de que tenga valor que la fecha por ejemplo aquí podríamos decir esta esta fecha de nacimiento que entonces la fecha de nacimiento sea mayor o igual ya podría poner yo aquí otra parte de la expresión donde puedo decir que la persona haya nacido después de el año 2000 una fecha específica pero bueno vamos a quitarlo de momento y luego tenemos las acciones que como les comentaba están se nos muestran en inglés pero tienen en la presentación la traducción de las opciones y aquí por ejemplo vemos que nos despliega el valor lo calcula con una función calcula la diferencia entre la fecha actual y la la fecha de nacimiento y lo despliega en el en el widget y asigna el valor esta es nuestra otra acción aquí se asigna el valor en el evento de tomando nuevamente la diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento y aquí tenemos que ver un punto importante y es la la regla asigna el valor a una variable no a un elemento de datos o a un atributo sino a una variable de modo que este dato no se guarda en el evento pero si se tiene disponible para poder hacer cálculos entonces vamos a vamos a la pantalla de captura a tracker y le damos el ejemplo aquí yo tengo la persona que registraron como parte de los ejercicios de los días anteriores y podemos ver que la edad se calcula y se muestra en el widget de indicadores y el resultado es 63 si yo hago este cálculo de modo que como les comentaba si yo al momento de calcular la edad digo que esto únicamente ocurre cuando agrego el evento de vacunación lo que va a suceder es que este cálculo no va a ocurrir cuando yo estoy registrando a la persona si yo tengo que tomar una decisión sobre mostrar un elemento de datos o hacerlo obligatorio derivado de la edad y esto ocurre al momento de registrar a la persona pero yo tengo aquí asignado la etapa la regla no va a correr entonces en este caso particular nos interesa que la regla corra tanto al momento del registro como al momento de agregar el evento luego vamos a ver una herramienta importante al momento de estar configurando nuestras reglas muchas veces tenemos problemas para que la regla se ejecute correctamente y lo que vamos a hacer es utilizar aquí las herramientas de programación o herramientas de desarrollador y vemos la consola entonces viendo la captura estando en la captura del evento lo que vamos a querer hacer es en la dirección de la página al final vamos a agregarle la indicación de que queremos que lo haga verbose o sea que nos muestre todos los mensajes producidos por la ejecución del sistema y entonces que ocurre que las reglas nos van a mostrar la expresión y el resultado de la expresión y aquí lo podemos ver aquí podemos ver en pantalla que la expresión con la regla con este ID se ejecutó de manera exitosa y nos dice cuál fue la condición que la condición sea que el tipo de vacuna tenga valor cuál es hace una evaluación sobre el tipo de vacuna y que el resultado de la regla sea aquí vemos al final nuestro resultado de la regla sea verdadero o falso entonces yo voy a buscar si tuviera yo un problema con una regla lo que voy a hacer es revisar por ejemplo el cálculo de la edad yo sé que mi cálculo de la edad tiene este id que vemos en el en el url del sistema voy a regresar a mi consola y voy a poner en el filtro el id de la regla lo cual me va a mostrar específicamente los mensajes que se producen al momento que esta regla se ejecuta y aquí vemos que se ha ejecutado aquí dos veces aquí una vez aquí y otras dos veces aquí y que mi resultado es en todos los casos verdadero el resultado de la evaluación donde tengo que la condición era d2 has value mi variable de age que se refiere a la fecha de nacimiento y por lo tanto tiene valor y entonces el resultado es verdadero si yo edito el perfil y quito el valor que es lo que tendría que ocurrir el momento en el que la regla se ejecute nuevamente me tendría que dar falso porque no tengo fecha y aquí podemos verlo en la ejecución más reciente tenemos que la condición pregunta si tiene valor y el resultado es falso porque no tiene valor entonces vamos a regresar a ponerle una fecha y vamos a decir que esta persona nació 290 ahora ya tiene valor y me tiene que dar nuevamente verdadero y al dar verdadero tendría que calcular la edad nuevamente listo aquí está una vez que yo he guardado mi mi dato ahora me dice que la persona tiene 26 años y ahí tenemos que entonces la edad se calcula nuevamente derivado del cambio que yo hice en el valor del atributo y bueno vamos a vamos a ver el ejercicio de hoy revisemos entonces agregar el filtro para la edad reproductiva bueno yo voy a tomar como ejemplo edad reproductiva que sea de entre 15 y 49 años que son los valores más comunes que manejamos como edad reproductiva entonces para mi ejercicio vamos a voy a escribirlo yo aquí entonces una mi regla va a ser ocultar primero voy a qué es lo que voy a hacer voy a ocultar las preguntas preguntas de embarazo cuál va a ser mi condición es que las preguntas de embarazo se ocultan siempre que la persona no sea de sexo cuando el sexo sea distinto de femenino y que la edad sea menor a 15 años o mayor de mayor o igual a 50 años entonces aquí hay que tomar en cuenta algo algo importante que yo he mencionado yo dije eh que quería edad reproductiva ocultar las preguntas de embarazo de acuerdo y la edad cuando yo dije edad reproductiva dije 15 a 49 años sin embargo lo que yo he hecho aquí es escribir mi condición menor a 15 pero igual o mayor a 50 años y ¿por qué lo he hecho así? porque si lo calcula si vamos a calcular la edad y tenemos una fracción digamos que la persona tiene 49 años casi 50 años cumplidos si yo le pongo aquí si yo pongo aquí que mi mi validación sea menor a 15 mayor 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 a 49 ¿qué es lo que va a suceder en esta situación? si la persona tiene exacto 49 años cumplidos esto funciona sin embargo si esta persona tiene 49 años 3 meses esto ya no ya no se ya no se cumple porque esta es 3 meses mayor a 49 años ¿verdad? por lo tanto la evaluación recomendada sería mayor o igual a 50 años entonces voy a regresar al sistema y empiezo a configurar mi regla por supuesto siempre tomando en cuenta la nomenclatura y voy a decir que voy a y en mi descripción voy a decir que voy a ocultar ocultar los de embarazo ok y cuál va a ser mi prioridad aquí por supuesto recordamos que la prioridad para el cálculo de la edad es 3 de modo que si yo no pongo la prioridad o pongo una prioridad menor a 3 esta regla se va a ejecutar antes de que ya haya yo calculado la edad por lo tanto lo mejor que podemos hacer aquí es asignar una prioridad mayor que 3 voy a asignar 4 y qué ocurre dado que voy a ocultar campos relacionados con la captura del evento de vacunación no tiene sentido que yo ejecute mi regla dentro de la el registro o la edición del perfil de la persona por lo tanto yo voy a decir que quiero que se ejecute únicamente cuando estoy agregando un evento de tipo etapa de vacunación y luego voy a ir aquí a mi regla de programa por supuesto me dice que la regla está vacía y lo que yo voy a hacer aquí es buscar una variable voy a decir que es la edad calculada y decimos que la edad calculada sea si la edad calculada es menor a 15 o la edad calculada es mayor o igual a 50 entonces como tengo aquí una esta evaluación que es un o voy a cerrar mi condición entre paréntesis entonces si la persona está fuera de edad reproductiva que es lo que voy a hacer aquí le voy a decir que oculte un campo voy a buscar mis elementos de datos aquí está el campo de embarazo listo aquí me falta todavía algo y es el sexo no nada más quiero el tema de ocultarlo por la edad sino que también lo quiero ocultar por el sexo entonces voy a decir y voy a decir que si la persona no es mi condición va a ser que esté dentro fuera de la reproductiva o que el sexo no sea femenino yo en este momento no tengo claro cuál es el código del sexo femenino pero lo voy a agregar así lo que voy a hacer es ir nuevamente al módulo de mantenimiento y voy a la sección otro y los y los voy a revisar los sets de opciones voy a buscar mi opción de sexo ok entonces vemos que el nombre es femenino sin embargo el código es female el código está en inglés entonces yo voy a evaluar de acuerdo al código aquí es muy importante tomar esto en cuenta que nuestras variables pueden evaluar el nombre o el código nosotros siempre recomendamos evaluar el código ya que como pueden ver aquí la persona que configura o un administrador puede cambiar el valor de la opción en el nombre pero no el valor de la opción en el código y el sistema en la base de datos siempre va a registrar el valor del código por lo tanto este nombre pudiera cambiar sin necesidad de que esto tenga un efecto en nuestros datos ingresados en el sistema sin embargo si yo hago la evaluación contra el nombre y no el código cuando esto cambia tendría que ir cambiar mi regla de programa la condición para que entonces sea coherente con el valor del nombre sin embargo como estoy evaluando contra el código no importa cuantas veces cambia el nombre mi regla la condición de mi regla va a seguir funcionando sin ningún problema entonces voy a guardar ahora sin mi regla y siempre recordar que cuando estamos trabajando con con la configuración y hagamos este tipo de cambios tenemos que limpiar el caché ok y vamos a vamos a revisar entonces que pasa con una regla y Gracias. Tomen en cuenta que si tienen abiertas múltiples ventanas o múltiples tabs del explorador del sistema, la carga de los metadatos podría haberse bloqueado por esto, ya que diferentes tabs pudieran estar utilizando el archivo de caché del explorador y evitando que se guarde esta información en el momento que cargamos los metadatos. Entonces, siempre que vean que se tarda mucho en cargar, revisen que no tengan abierto otro tab, otra cejilla del explorador al sistema, para que esto no les ocurra. Y vamos a ver. Entonces, revisemos qué sucede con mi regla. Bueno, ¿qué dijimos? Que íbamos a ocultar el elemento de datos de embarazo si la persona no es de sexo femenino o está fuera del rango de edad reproductiva. Y aquí en mi expresión, ¿qué fue lo que yo hice entonces? Yo dije, entonces, lo que dije fue edad, dije menor a 15 o edad mayor o igual a 50. O sexo diferente de femenino. Aquí yo lo he configurado así, de modo que aquí otra forma de hacerlo sería que el sexo, si el sexo es masculino. Si el sexo es masculino, que oculte la pregunta del embarazo. Pero, ¿qué pasaría si yo escribo mi regla de esta forma? Aquí lo que ocurre es que, entonces, si no tengo valor, la evaluación me va a dar falso. Lo mismo que si tengo el valor femenino. Tenemos una mano levantada. Hola, Jornal. Una preguntita que está aquí de parte de César. Nos pregunta acerca de los códigos. Nos dice si los códigos para las reglas están definidos por defecto en la herramienta de HS2, o solo se han configurado para esta academia. Los códigos. A ver, que nos diga César a qué se refiere con los códigos. Porque no es muy claro. Imagino que estás hablando de las variables o de los códigos que se ponen en la expresión, ¿verdad? Pero, si nos escribes por ahí, César, te agradecemos. A ver, vamos a... Los códigos de las variables, nos escriba ahí. Los códigos de las variables. Ok. Precisamente lo platicamos al inicio de la presentación. Las variables las define el usuario. Hay dos tipos de variables en el sistema. Están las variables integradas. Vamos a regresar a la presentación. Entonces, tenemos... Aquí está. Tenemos dos tipos de variables. Están las variables integradas, que hacen referencia a valores existentes en el sistema, como la fecha de un evento, por ejemplo. Y están las variables configuradas, que hacen referencia a un atributo o a un elemento de datos o a un valor calculado. Que estas son variables que nosotros declaramos en la configuración. Lo que yo he utilizado en este ejemplo que estamos viendo, es una variable de edad calculada. Es una variable configurada por nosotros. Vamos a... R47. Vamos a seleccionar el programa con el que estoy trabajando. Y aquí tengo la edad, la variable age y age calculated. Estas son dos variables que hemos programado nosotros en el sistema. La primera hace referencia a un atributo. Aquí lo podemos ver. Y la segunda... Es un valor calculado. Luego, he utilizado también la variable sexo. Que está ligada al programa GR47. El nombre es aquello que vamos a utilizar. Este es el código o el nombre de la variable. Es lo que vamos a utilizar como en nuestra evaluación. En nuestra condición, en la regla del programa. Luego hemos dicho que utilice el código de la opción. Del set de opciones. Y esto... Y el valor viene de un atributo. Y este atributo es sexo. Entonces... Esos son los dos tipos de variables. Espero que esto haya resuelto la pregunta. Y regresamos a la pantalla de captura. Y lo que vamos a ver aquí... Es... Tengo dentro de mi perfil... Esta persona es de sexo femenino. La edad es 26 años. Por lo tanto... Si yo abro mi consola... Vamos a las herramientas de desarrollador. Y... Regresamos a la regla del programa. Le voy a pedir que... Vamos a buscar... La regla que yo he agregado es esta. Aquí vemos... Cuando yo selecciono... Embarazo... Vamos a ver... Esta es la regla que yo he agregado. Embarazo solo para mujeres en edad reproductiva. Si yo doy clic en el menú de tres puntos... Y selecciono la opción mostrar detalles... Que aparte... De detalles... Me va a mostrar que el ID de la regla es este... Internamente este es el ID que el sistema le ha asignado. Yo voy a utilizar ese ID para... En la consola filtrar... Y que me muestre únicamente... Los datos de ejecución de mi regla. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora no me muestra nada... Pero esto es porque... Yo todavía no le he indicado al sistema... Que me tiene que mostrar... Toda la retroalimentación. Entonces voy a agregar esta opción de... Reboost. Y entonces... Ahora sí... Tendría que ejecutarse... Mi regla. Vamos a editar el perfil. Y voy a hacer un cambio aquí. Y lo voy a decir... Que... El sexo sea masculino... O lo voy a dejar sin dato. Lengo escrito en mano. Ok. Aquí está mi regla. Entonces... ¿Qué es lo que me está diciendo la regla? Que... Dice... Si el sexo... Si el sexo... Si la edad no está dentro de la edad reproductiva... O el sexo es distinto de female o femenino... El resultado es verdadero. Por lo tanto, tendría que ejecutar... Ocultar... La acción... Y ocultar... El elemento de datos de embarazo. ¿Y qué ocurrió aquí? Vemos que efectivamente... En la parte... Inicial... Del... Del evento... No tenemos la pregunta de embarazo. Entonces... Voy a regresar a editar mi perfil. Y ahora sí... Voy a seleccionar... Sexo femenino. Y aquí ven... Se ejecuta la regla nuevamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice... Si está dentro del rango de la edad... Y el sexo es femenino... Lo cual es correcto. Mi evaluación tiene que resultar falsa... Y por lo tanto... Tiene que mostrar... Dejar de ocultar... La pregunta sobre embarazo. Vamos a hacer el cambio ahora... En la fecha de nacimiento. Y voy a elegir un año... De modo que quede fuera de... Del rango de edad reproductiva. Y entonces... Aquí la persona tiene 72 años... Por lo tanto está fuera de... Del rango. La condición me da verdadero. Y entonces... Ya no tengo la pregunta de embarazo. Listo. Ahora... Con esto... Tenemos cubierta... Nuestra primera... Parte del ejercicio... Donde decimos... Femenino... Que no sea femenino... Entonces... Con esto cubrimos... Tanto el rango de edad... Como el que tenga... Que no tenga valor... O que el valor sea masculino... Es decir... Siempre que sea... Cualquier cosa... Pero que no sea femenino... Que me dé verdadero. Entonces... Listo. Cubierto... La primera... La primera parte del ejercicio... Luego... Vamos a revisar... Vamos a ocultar... Las vacunas... Que no estén... Siendo utilizadas... En el país... Entonces... Para esto... Vamos a hacer algo un poco... Un poco... Más... Más... Difícil... Un poquito más involucrado... Y es... En la lista de vacunas administradas... Lo que queremos es... Entonces... Si... Existen vacunas... Que no estén permitidas... No estén autorizadas... O que no se estén... Utilizando en el país... Vamos a ocultar estas vacunas... Y para facilitar... Para facilitar la administración... De nuestra regla... Voy a hacer aquí... Mi segundo apunte... Entonces... ¿Qué es lo que quiero hacer? Ocultar... Ocultar las vacunas... Que no estén... Uso... En el país... Listo... Entonces... ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Entonces... Es... Ejecutar la regla... ¿Cuándo se va a ejecutar mi regla? Bueno... El ámbito va a ser... En el evento... De vacunación... ¿Cuál será mi condición? Quiero que se ejecute... Siente... Por lo tanto... Mi condición... ¿Cuál tendría que ser? Tendría que ser siempre... Verdadero... Y... La acción... Va a ser... Contar un grupo de opciones... Entonces... Vamos a iniciar... Por ir al... Set de opciones... Yo voy a crear aquí... Un set de opciones... Que se va a llamar... GR... 47... Bueno... Estoy aquí... Perdón... Creando un set de opciones... Vamos a ver... GR... 47... Vamos a ver... Nombres de vacunas... Listo... Tenemos... Estas cinco vacunas... Estas son mis opciones... Y vamos al grupo de opciones... Voy a crear un grupo... Que se llame... R... 47... ¿Por qué voy a utilizar... Un... Un grupo... Esto es... Yo puedo hacer mi regla... De dos maneras... Puedo indicar... En la regla... Específicamente... Una opción a ocultar... O puedo optar... Por ocultar un grupo... De acuerdo... A... Mis expectativas... De mantenimiento... De la regla... Es la decisión... Que yo voy a tomar... Si yo voy a ocultar... Muchas opciones... Definitivamente... Me conviene utilizar... Un grupo... Si... Voy a ocultar... Solo una opción... El grupo... Realmente no vale la pena... Utilizarlo... Y en el tema... De mantenimiento... De los grupos... Mi regla... Yo no voy a... Tocar mi regla... Pero voy a darle... Mantenimiento... A mi grupo... Y eso pudiera... Cambiar el resultado... De la ejecución... De la regla... De acuerdo... A cuáles son las opciones... Que yo tengo... Incluidas en mi grupo... Entonces... El nombre corto... Voy a poner el mismo... Ya que no es un... Un nombre... Precisamente largo... Y voy a poner... La descripción... Eh... Algunas que no... Están... No... 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 Numas... Es... Nombres de vacunas... Aquí voy a decir... Que... Sputnik... Y... AstraZeneca... No están... Disponibles... En el país... Listo... Yo tengo aquí mi... Grupo... Hay que tomar en cuenta que los grupos se comparten también. Entonces voy a revisar que mi grupo esté disponible para ser utilizado. En este caso yo voy a hacer solo de lectura. Mi mejor práctica en este sentido es, yo no quiero que todos los administradores del sistema o quienes tengan acceso a esta sección del sistema modifiquen mi grupo. Pero pudiera agregar aquí un grupo de usuarios que sí puedan modificar tanto mi grupo y el resto que solo puedan verlo. Entonces vamos ahora a la sección de reglas de programa y lo que voy a hacer es para, en mi contexto es, quiero que esta regla se ejecute al momento de la captura de vacunación porque no tiene sentido que oculte yo el grupo cuando estoy editando el perfil, cuando estoy registrando a la persona. y aquí voy a decir que GR47 oculta las vacunas no disponibles. mi prioridad va a ser 1 porque quiero que se ejecute antes que otras reglas. Mi condición es aquí ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que esta regla se ejecute todo el tiempo. por lo tanto no voy a hacer una evaluación de una variable. Voy a decirle que es verdadero todo el tiempo y mi acción va a ser ocultar un grupo de opciones del elemento de datos nombre de vacuna y el grupo que voy a ocultar son las vacunas fuera de uso. Como yo les decía puedo también optar por ocultar una opción y entonces cuando yo elijo mi elemento de datos o mi atributo me va a dar la lista de opciones que están disponibles en el set de opciones que está configurado para mi elemento de datos. Y aquí yo podría decir aparte quiero que me que me ocultes la Sinopharm entonces adicional al grupo me tendría que ocultar esta otra esta otra vacuna. Realmente lo que nos interesa ahora es que nos oculte el grupo entonces yo voy a quitar esto y creo que mi regla está lista voy a guardar la regla y qué es lo que sigue como siempre borrar coche y luego regresar mi regresar a tracker ya ves que he cargado los metadatos y veamos que ocurre como podemos ver se ha ejecutado la regla y únicamente están disponibles las opciones que no son parte del grupo de opciones listo entonces tenemos lista nuestra nuestra segunda parte del ejercicio y tenemos ok esto es un poco más difícil antes de seguir dice Edward que no le aparece el botón para crear option group ¿tú consideras que es necesario usar el option group para resolver este ejercicio? no realmente no creo que creo que pueden optar por ocultar una opción específica y podemos revisar después qué es lo que ha pasado porque no pueden tener este botón pero a ver si nos aclara específicamente dónde es que no le aparece este botón cuando van a crear el option group ok entonces voy a regresar ahí el mantenimiento otros u otro option group que no le aparece este botón será eso exactamente es probablemente una de las set cuando hicimos los usuarios autogenerados entonces vamos a revisar rápidamente los permisos para los usuarios creo que esto tiene una solución realmente rápida así es entonces tenemos que vamos a dar permiso de crear option groups listo ya les he dado los permisos de modo que ya pueden crear grupos creo que van a tener que salir y entrar nuevamente al sistema o limpiar el caché y regresar a la sección de option groups para poder ver que ya tienen este este botón activado entonces veamos yo cubrí ya cubrí el uno tengo hicimos como número dos de las vacunas que no están siendo utilizadas en el país y vamos a ver como número tres esta otra opción las reglas para esconder y transferir valores a condiciones subyacentes esto es un poco más complicado vamos a vamos a ver cómo ocurre esto en las reglas actuales del del programa entonces aquí pueden ver en pantalla que tenemos condiciones subyacentes previas condiciones subyacentes y condiciones subyacentes de la etapa más nueva aquí como mencionaba yo en las recomendaciones el nombre de mi variable hace referencia al origen del dato de acuerdo a la temporalidad del evento por lo tanto vamos a ver aquí underlying conditions previous dice que mi variable usa el código de la opción de un elemento de datos anterior aquí claro no es necesario que yo marque específicamente de cuál etapa porque sólo tenemos una etapa en el programa pero si tuviéramos múltiples etapas pues habría que hacer esa distinción y decir en vez de decir del evento anterior tal vez tendríamos que decir del evento más nuevo de una etapa específica y aquí tendría que seleccionar yo cuál es la etapa vamos a ver seleccionar el nivel de la etapa etapa de conmoción y entonces sí tendría la condición subyacente claro entonces vamos a ver cómo ocurre esta regla ¿qué te parece si cambiamos esta parte del ejercicio por modificar la fecha sugerida para una vacuna en particular me parece perfecto si alguien después quiere meterse un poquito a investigar y ver algo un poco más avanzado puede ver eso si quiere pero vamos a ver pero a ver veamos aquí tenemos esta serie de reglas de las condiciones subyacentes vamos a cambiar esa parte del ejercicio pero sí vamos a hacer esta revisar este tema de las condiciones subyacentes entonces tenemos aquí esta evaluación dice si el cliente tiene antecedentes de diabetes asigne un valor al evento actual entonces ¿qué es lo que está haciendo? del anterior el valor de diabetes si es verdadero entonces ¿qué es lo que va a hacer? me va a asignar un valor verdadero en el campo actual tanto en el día de diabetes como en el de la variable current morbidity diabetes entonces veamos como ocurre esto voy a agregar un evento nuevo y ¿qué es lo que ocurre? si yo tengo aquí dice que tengo que sí tengo condiciones subyacentes y me muestra la lista si yo le digo que no tendría que ocultar la lista por supuesto lo mismo que si no tengo valor o es desconocido lo que yo voy a decir es que sí tiene condiciones subyacentes como pueden ver estoy en el evento anterior y aquí tengo uno más nuevo con fecha del día de hoy este es con fecha del día 25 aquí voy a decir que tiene la persona tiene diabetes y ¿qué es lo que hace mi regla? va a evaluar del evento anterior como decía la nomenclatura de la regla de la variable de regla de programa incluye la referencia a que es en el evento anterior para que yo sepa que estoy utilizando mi variable la variable correcta que estoy evaluando un dato del evento anterior si esto es verdadero entonces que en el actual diga número uno que si tiene que me asigne verdadero a diabetes y aparte que en la variable en el current morbidity diabetes que me asigne también el valor a verdadero Enzo tú tú sufriste un poco con estas reglas cuando configuramos el paquete ¿cierto? ¿tienes alguna recomendación que nos puedas hacer con respecto a este tipo de reglas? Sí la verdad que sí es verdad sufri bastante con ellas por suerte Juan Manuel me ayuda un montón un par de cosas que son importantes es que cuando configuramos configuramos no solamente para lo que se ve en la pantalla en la web sino que pensamos mucho en qué funciona para los dispositivos de Android también verdad y si vas al si vas de vuelta a la regla Juan Manuel seguro y vamos a la expresión ahí está déjame pensar cuál era así que lo primero que es importante sería eso siempre testear las reglas tanto en web como en Android para ver qué es lo que hay hay documentación en la en la página de DHS2 para ver cuáles son las reglas algunas no se soportan del todo y ahora no recuerdo del todo Juan Manuel cuál pero una de las cosas que hacíamos antes era que lo que yo hice y que no funcionó fue lo que yo utilizaba era el signo de exclamación y el de igual verdad para decir y lo ponía que si no es si no era falso digamos o si no había valor para ver si no había valor y eso nos daba problemas verdad si aquí podríamos escribir por ejemplo podríamos tener aquí una evaluación que diga dentro de mis funciones es decir evaluar que tenga valor entonces tomaría aquí el texto de variable y lo voy a poner entre comillas simples que me diga si tiene valor y ese valor es verdadero esta es otra otra opción verdad exacto que tiene valor y que ese valor es diferente de otra cosa con la que sufrimos un poquito fue el orden también importante verificar si las cosas no están funcionando y hay varias reglas que están a la vez es verificar que que el orden esté correcto y la otra es si hay varias acciones al final y si si no funciona a veces conviene hacer dos reglas separadas y para asegurarse que todo pasa en el orden correcto creo que esa era lo más importante también que porque las reglas las acciones no se les puede cambiar el orden una vez son hechas verdad entonces hay que borrarles hacerlas nuevo entonces a veces conviene tenerlas en reglas separadas ciertamente entonces bueno hice aquí algunos cambios pero no voy a aguantar lo que vamos a hacer es revisar la ejecución de la de la regla que la regla se ejecuta en el evento de vacunación no en el perfil y voy a abrir nuevamente mi herramienta de desarrollador para ver el para ver la consola activar nuevamente la opción está al final de verbos y le voy a decir que me muestre el resultado de esta regla cuál es mi resultado actual es tengo el en mi evento del día 25 tengo el valor de diabetes activo activo y que es lo que va a ocurrir que si yo tengo un evento si yo tengo mi evento del día 25 mi regla va a evaluar a tiene que evaluar a falso porque no tengo un evento anterior con ese valor sin embargo cuando yo paso al evento del día 27 aquí sí que tengo un evento anterior donde el valor es verdadero por lo tanto mi regla tiene que evaluar al verdadero y al ejecutarse la acción tiene que traerme este valor de diabetes asignarlo al elemento de datos con lo cual tenemos una un resultado adicional de que me asigne el valor y otro resultado interesante es que ahora el valor está deshabilitado para la edición del usuario porque el valor es capturado por la regla por lo tanto yo no quiero que mi usuario venga y me cambie este valor sin embargo sí que me lo traiga del otro evento aquí yo podría hacer cambiar jugar un poco con mi con mi regla voy a voy a hacer un cambio aquí que ustedes podrían hacer este cambio también y le voy a decir que vamos a ver que si en el anterior es y además vamos a buscar comorbidity diabetes o sea que este es el del evento actual lo que voy a decir que es que me evalúe si tiene valor que solo me ponga el valor si el elemento de datos no tiene valor ¿cuál sería el efecto aquí? y es que al momento en el que yo hago esta ejecuto la regla o el que el sistema ejecuta la regla si no tiene si el elemento de datos no tiene valor me lo va a asignar a verdadero y la siguiente vez que se ejecute esto va a dar a falso por lo tanto me dejaría aquí abierto y habilitado el elemento de datos para que el usuario pueda deshabilitarlo o pueda editar ese valor de modo que esto esto es útil cuando tenemos un campo de texto que pudiera cambiar donde yo quisiera por ejemplo traer el valor anterior pero una vez que lo he traído dejar la posibilidad de que mi usuario lo cambie en vez de deshabilitarlo entonces ya verifico una vez que yo he traído ese valor ya tiene valor y por lo tanto puedo deshabilitar esa regla dejar de hacer esta asignación del valor cada vez que corre y permitir con esto que mi usuario me modifique la información vamos a a ver este efecto como pueden ver tengo el valor asignado en ambos pero no lo tengo deshabilitado entonces yo aquí podría estoy permitiendo que mi usuario decida que lo quiere quitar aunque en el evento anterior si está ahí claro cuando vuelva a ejecutarse la regla como lo va a ver vacío lo va a asignar otra vez siempre que se vuelva a ejecutar mi regla entonces vamos regresemos ese valor o esa regla a su condición original listo ok entonces cambiamos esto modificar las reglas para un saludo Ok, creo que esto es más sencillo. Vayamos aquí a la otra regla. Entonces, asignar una fecha sugerida, lo vamos a hacer aquí, yo lo voy a hacer sobre la moderna. ¿Y qué es lo que hace? Aquí no le he asignado una prioridad, aquí siempre debemos tener una prioridad. ¿Y qué es lo que me dice? Si la vacuna es moderna y no es la última dosis, entonces que me calcule el número de días. Y asigne la fecha sugerida para la próxima dosis. Aquí vamos a decir que en vez de 28 días, vamos a cambiarlo. Yo voy a decir que en vez de 28, que me lo haga a 40 días. Vamos a revisar cómo está ejecutando esa regla. Entonces dije que iba a utilizar moderna. Y siempre que la dosis no sea la última, voy a decir que es la primera dosis. Que me calcule la fecha. Aquí dijimos que estaba sumando 28 días a la fecha del evento. Por lo tanto, podemos ver que me sugiere que es el 22 de junio. Porque la primera dosis se aplicó el 25 de mayo. Vamos a cambiarlo a 40 días. Y dijimos que esta era moderna. Ok. Vamos a guardar. Borramos caché, como siempre. Cierro, como podrán ver, la costumbre de cerrar estos tabs del sistema. Para no tener problemas con la carga de metadatos. Y veamos qué es lo que ha ocurrido. Aquí pueden ver que la siguiente dosis me ha cambiado la fecha de acuerdo al número de días que yo he puesto en mi regla. Y por supuesto, el mensaje ya no es coherente porque me sigue diciendo que son 28 días, cuando en realidad deberían ser 40. Como yo lo he puesto en mi regla, pero yo no cambié aquí este mensaje. Entonces, este sería el tercer ejercicio. Entonces, en mi tercer ejercicio. ¿Qué fue lo que hice? La regla que calcula. Entonces, yo elegí moderna, que decía en la condición. Vamos a verlo nuevamente. Vamos a verlo nuevamente. Vamos a verlo nuevamente. Aquí tenemos esta función predefinida que dice agregar días, add days, a la fecha del evento. Como pueden ver, las variables predefinidas o integradas en el sistema, que inician con la letra B mayúscula. Entonces, la fecha del evento, yo decidí agregarle 40 días. Y para completar este cambio, tendría que, en la advertencia, tendría que modificar el texto. Y ponerle aquí 40 días también. Y con eso ya queda listo, con eso ya queda lista mi regla. Ok, pues, por favor, hagan sus tres ejercicios y envíenos su captura de pantalla y una breve explicación de lo que hicieron en cada una de las reglas. ¿Por qué decidieron hacerlo así? No olviden que tenemos un quiz también, que lo vamos a habilitar ya, para el día de hoy. Y por favor, marquen su asistencia para el día 4. Y estaremos pendientes para cualquier duda que tengan. Seguimos por aquí. No veo ninguna pregunta en el chat. Vamos a ver si aparece algo en Slack. No, creo que no. Lo que sí que es importante decirles es que mañana vamos a hacer un poco un repaso de esto también. O sea que, si se quedan atascados, bueno, pregunten en el Slack y sería bueno que se puedan ayudar un poco entre ustedes, ¿verdad? Pero sí, mañana vamos a repasar un poquito esto y podemos contestar alguna pregunta más si aparece. ¿Verdad, Juan Manuel? Porque sabemos que el Program Rules es algo que puede ser un poquito complicado. Que puede ser ligeramente complicado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tenemos todavía una hora para la sesión de hoy. Así que yo lo dejo abierto para preguntas. Unos minutos. En lo que voy configurando aquí una variable. Donde voy a decir que quiero evaluar un elemento de datos en el evento actual. Uno, de dos minutos. Pero no lo dejo. Lo dejo ahí. Esa vez para efectos sentlas. Y es bueno. Tenemos una reacción, tenemos estos datos, los han agregado con marco, entonces tenemos que si hay un, si es la respuesta sí o no, ¿verdad? Entonces, yo quiero evaluar, precisamente, 47, salvo. Aquí tengo mi variable, voy a crear entonces una regla. Nuevamente lo voy a circunscribir a ejecución dentro del evento. ¿Y qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero ocultar la explicación de la reacción adversa. Gracias. 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 Sí, mi prioridad es 2 o, digamos, 3. Voy a buscar mi variable que acabo de configurar. Y como es un elemento de datos de tipo sino, sabemos que internamente el código debería de dar a verdadero o falso. Por lo tanto, me voy a evaluar a que si, a que el valor sea distinto de verdadero. Por lo tanto, si no tengo valor o la respuesta es no, que oculte la explicación de ESABI. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí a la acción y voy a decir que oculte la opción, perdón, que oculte un campo, no una opción. Quiero ocultar la explicación de ESABI. Listo, ya lo he guardado. Borramos caché. Y revisamos qué ha pasado. Tengo una respuesta de no, por lo tanto, la explicación ya no está. Si yo borro el valor, no me lo muestra. Pero si yo le digo que sí, ahora me muestra el campo de explicación. Listo. Bueno, pues yo con esto doy por terminada la sesión. Si no tenemos más preguntas o alguna duda que tengan ustedes, de todos modos, como les ha comentado Enzo, estamos disponibles en Slack. Si tienen alguna consulta o si tienen alguna pregunta con respecto, algún problema con respecto a los ejercicios del día de hoy. Yo voy a actualizar el documento de los ejercicios porque tenemos el ejercicio de los valores anteriores. Pero creo que lo actualizaremos con el cambio que hicimos. Entonces, por favor, incluyanos sus capturas de pantalla de la regla que hayan configurado. Y una breve explicación en el documento que nos envían sobre lo que hicieron, tipo lo que yo he capturado aquí. A la hora de estar haciendo el ejercicio y evaluar qué es lo que quiero cumplir con mi regla. Incluyanos, por favor. Genial, Juan Manuel. Yo creo que las reglas de programa es una de las cosas que tarda un poquito más, pero más que nada es lógica, es pensar, es probar un poquito y ver qué es lo que sale, ¿verdad? Pero con un poquito de práctica, enseguida sale bien. Pero una vez que uno lo maneja bien, puede hacer un montón de cosas muy interesantes con los programas. Así que recomiendo usar un poquito de tiempo para aprenderlas del todo. Listo, pues, muchas gracias. Con eso damos terminada la sesión para el día de hoy. Pero como les he dicho, quedamos al pendiente. Gracias.